No es la edad perfecta, tal vez poquito inmadura, pero si me encantas, a mi no me afecta, y a veces seas ingenua, así me gustas, inocente y sin experiencia, aprender de ti, y tu que aprendas de mi, si lo que mas quiero es hacerte feliz, y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar, y tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi, mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada coqueta, mi niña traviesa, yo quiero decirte, que si no te miro, me pongo muy triste, mi niña traviesa.